Mis amados hermanos, el Avalés Ben Día vamos a hablar de el amor y la gratitud y era del tema que les hablaba sobre esta mujer pecadora que va y derrama el perfume a los pies de Yeshua y los besa y pues llora allí porque se le había perdonado muchos pecados y lo comparamos donde ella simboliza a esa ramera que nos representa a nosotros como siendo nosotros gentiles entre las naciones con cuantas cosas. Él nos busca, nos da este tesoro, nos da identidad, nos lleva al desierto y cómo debiéramos nosotros vivir muy agradecidos pero el punto es que tenemos que entender realmente su amor y de esto yo quiero hablar porque quiero hablar del amor y de la gratitud y son mensajes que como le había comentado son muy extensos para poderlo comprender porque si el amor es inexplicable, es fuera de todo entendimiento pues vamos de una manera a tratar de comprender y si está relacionado con la gratitud y la gratitud es el servicio, la alabanza, cómo, qué podemos hacer para pues ser agradecidos y mostrar nuestro amor a él y de eso trata todo el tema que estoy estudiando y les voy a ir compartiendo. Entonces esta mujer pecadora, vamos a ponerle, así se le llamó, era muy agradecida. Esa gratitud de todo el pecado de todo el pecado que se le perdonó fue lo que la llevó a ella a hacer este acto de humillación, de servicio, de amor, de adoración y era, o sea, era muy agradecida y ese es el tipo de agradecimiento que nosotros debemos mostrar pero tenemos que reconocer que esa pecadora somos nosotros y ese es el punto, que no lo creemos. Nos pensamos mucho mejores que los demás y esto es algo que tenemos que reconocer pero para poder reconocer esto tenemos que entender la santidad de él porque mientras nos vemos delante de los demás podemos decir, oh yo soy mejor que aquel, bueno somos similares, podemos mirar como una balanza de moral y nos vemos más o menos y de hecho a veces nos vemos muy bien, muy bien comparado con otros pero qué tal si nosotros nos comparamos con la santidad del creador entonces cuando podemos ver la santidad de él ahí es que vamos a decir wow verdaderamente soy muy pecadora, soy muy pecador y cómo es posible que este Elohim tan santo, tan consagrado, kadosh, tan puro, pueda querer tener algo conmigo entonces ahí es donde tú comienzas a comprender entonces cómo podemos agradecer si no entendemos el que ama fíjese algo porque nosotros somos agradecidos porque tenemos que entender el amor y para entender ese amor tenemos que entender la santidad pero yo le voy a dar un ejemplo el que ama no es el que te apoya tus pecados cuando una madre ejemplo le tapa un pecado a un hijo para que éste no lo lleven a la justicia o porque no quiere ver las consecuencias del mal que hizo eso no es amor para nada un ejemplo si un hijo tuyo verdad no lo quiera el ojín no lo permita comete un asesinato y tú no le entregas a las autoridades pudiendo taparlo vamos a suponer ah mira pasó en tal lugar yo lo puedo esto tapar eso no es amor amor va acompañado de corrección si tú le dejas a ese hijo amigo esposo verdad o esposa hacer algo malo y también padre madre todo o sea hijo todo lo que está alrededor de ti si tú permite hacer algo malo y tú no dices nada tú le estás fomentando una conducta malvada que va pues a construir un monstruo un asesino o un ladrón o lo que fuese donde no hay corrección no hay una buena formación donde no hay un buen consejo pues la persona cree que lo que está haciendo lo que está haciendo pues está bien se sale con la suya y eso tiene pues consecuencias fatales entonces tú estarías condenando a muerte a esa persona y a muchas otras más que le haría daño porque cuando una persona le tapa algo a alguien siendo un niño eso no se va a quedar ahí eso va a continuar por eso desde desde que tenemos los niños que son pequeños y hacen algo malo ahí mismo tú lo tienes que corregir y muchas veces padres madres no lo corrigen y ese niño luego termina en siendo su propio asesino o su propio ladrón o el que le va a hacer derramar lágrimas es más le da tanto dolor a la madre o al padre que hasta le puede provocar un cáncer entonces todas estas cosas pasan hoy por la falta de corrección y eso se ve todos los días la gente confunde el amor con tolerancia te tapo tu pecado eso porque te quiero no eso no es amor tú estás destruyendo esa persona y por eso hebreos 12 6 dice que el eterno nuestro ama nuestro padre al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo lo hace por el bien de nosotros lo primero entonces es reconocer lo malo que somos y hay que entender para esto la santidad de él cuando alguien no le conoce no entiende la santidad y por tanto al no entender la santidad no teme y por tanto no lo ama ni ama al padre ni tampoco ama su prójimo el mismo amor es el que te lleva a obedecer y hacer bien las cosas en una casa tenemos dos ejemplos vamos a ver un hijo obediente y un hijo rebelde es algo muy claro en nuestra propia sociedad qué pasa con el obediente qué pasa con el rebelde los dos toman dos caminos muy diferentes cada casa tiene su ley y cada hijo se somete a esa ley pues también el ojín tiene su casa y tiene su ley tenemos por obediencia a esa ley conocerle a profundidad o sea le obedecemos y ahí es que conocemos esto es lo que nos lleva a ver su santidad y nos sentimos como cuando ya vemos la santidad entonces ahí es que reconocemos que somos simplemente un gusano en esta tierra y miramos nuestra existencia como polvo que somos realmente somos un puñado de tierra entonces él quiere en este puñado de tierra en este gusanito de jacob hacer evitar su corazón darnos todo lo que necesitamos cuidarnos darnos ese cuerpo glorioso esa promesa para vivir para siempre esa herencia esa ciudad gloriosa acaso tú y yo nos merecemos algo así no lo merecemos pero para poder entender que somos esos gusanos o ese puñado de tierra hay que humillarse tiene que irse todo orgullo ver la santidad de él y nosotros someternos a él en obediencia en su casa sabiendo que el que es obediente lo va a corregir lo va a formar y le va a ir bien cuando tú entiendes esto y tú entiendes la santidad y el amor de él entonces ahí tú puedes ser agradecido pero mientras nosotros nos estemos igualando a el ojín y créame hay gente que se cree hasta mayor que él hay gente que se iguala y que el mismo orgullo lo lleva a pensar que se merece la adoración y que se merece toda la gloria y estoy hablando de pastores pastores apóstoles rabinos que usted ve que toda la adoración y toda la atención es para ellos y que la palabra que ellos den eso es ley entonces es fácil increíblemente que un ser humano así como dice la escritura que somos como la hierba que somos como una flor que está en el día y usted no sabe que esta persona puede salir ahorita y ya ahí le da un ataque al corazón y se murió no es nada la vida es muy pasajera y muy rápida estamos aquí hoy y mañana no estamos entonces en salmo 49 mire lo que dice en el verso 5 porque tendría que temer cuando vienen dificultades cuando los enemigos me rodean ellos se fían de sus posesiones y se jactan de sus grandes riquezas sin embargo no pueden redimirse de la muerte pagándole un rescate a elohim la redención no se consigue tan fácilmente pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba los sabios finalmente tendrán que morir al igual que los necios y los insensatos y dejarán toda su riqueza atrás la tumba es su hogar eterno donde permanecerán para siempre podrán ponerle su propio nombre a sus propiedades pero su fama no durará morirán al igual que los animales ese es el destino de los necios escucha aunque sean recordados como si hubieran sido sabios fueron necios porque no se preocuparon por su alma por más dinero que tenía ese dinero no le pudo comprar un día más de vida y mucho menos la redención sin embargo tú y yo tenemos un regalo de un valor incalculable o sea lo que él nos ha dado gratuitamente como dice la palabra vengan y tomen del agua de vida gratuitamente a los sedientos eso tiene un valor tan grande y el que tú entiendas y él te haya dado el entendimiento y la visión para ver esto sin contar el amor incondicional el amor que tiene a nosotros es demasiado como para nosotros vivir agradecidos siéndole obedientes reconociendo su santidad y entendiendo que nosotros somos sólo polvo y que por ser el polvo es que él tiene misericordia de nosotros el mismo orgullo egoísmo arrogancia rencor maldad y todos esos frutos de la carne que tiene el hombre de hoy hacen una separación donde no pueden ver la bondad de lo gen tenemos que ver para entender y llegar a ser agradecidos como vamos a agradecer lo que no entendemos lo haríamos superficialmente como lo hacemos cuando alguien nos regala algo que no nos gusta hay decimos gracias pero internamente estamos pensando mil palabras y esto es otra cosa que debemos aprender y es ser agradecido en todo por todo y con todos porque es que nosotros no merecemos nada si alguien viene te trae un regalito agradece cuando tú ves tu condición es cuando finalmente te has humillado pero no es algo que se dice de la boca para afuera es algo que se siente en el corazón una gratitud correcta con entendimiento profundo de lo que es su amor incondicional es incondicional porque no depende de ti si fuera por ti ya él te hubiera destruido es porque no lo merecemos y por eso es que le preguntó en jeremías en el capítulo 3 si alguno deja a su esposa ponle atención y ella se va y se casa con otro hombre el primer esposo tú crees que volvería con ella no jamás verdad y dice más ella se buscó no uno sino muchos amigos y fornicó con ellos nadie tomaría esa mujer y si la mujer viene y dice no es que yo no he pecado es que no hay maldad en mí yo no he hecho nada malo donde está mi pecado como quedaría ella acaso la recibiría y eso no es exactamente lo que está pasando con israel hoy ella no piensa en que hay pecado dice la escritura que su pecado está escondido no lo reconoce porque el mismo orgullo y la arrogancia le hace pensar que está muy bien y que se lo merece a yo soy el pueblo escogido él me escogió él me amó pero no o sea lo dicen no en el sentido wow o sea de ese agradecimiento mira lo que él hizo por mí sino en que yo me lo merezco y mira lo que él hizo por mí y yo soy israel y yo soy el pueblo o yo soy la la iglesia que él escogió o cristo murió por mí o sea realmente no han entendido y la razón del por qué van a venir los dolores de parto para israel es este motivo no tienen temor porque no le conocen no pueden ver su santidad no son obediente hay pecado en ellos que no le deja ver y por eso viene este quebrantamiento pero si si somos nosotros y él ha abierto nuestros ojos nosotros debemos avanzar en en esta gratitud en esta alabanza y este servicio seguir lavándonos y limpiándonos porque sabemos que hay una situación con nuestros hermanos pero si nosotros nos vamos a volver como ellos o vamos a hacer una luz para ellos porque ese es el punto yo tengo que ser una luz para aquellos que están en oscuridad no puedo decir hay que es que si ellos están en oscuridad yo me voy a ir para donde ellos están porque ahí que está la mayoría no no puedes pensar así porque él nos escogió para hacer ese remanente de luz entonces la situación de israel es que no ve su pecado ese es el punto al no ver su pecado no puede acercarse no puede ver su santidad y no puede ser agradecido y no puede servir con ese amor y gratitud que debería porque no entiende o sea predica más sin embargo no entiende el sacrificio y el amor de yeshúa no lo entiende suena como que si lo entiendo pero tú le preguntas hay él murió por mí en la cruz su sangre me limpia en su sangre y poder siempre es muy repetitivo lo que se dice que murió en la cruz del calvario o sea entender lo de la mujer pecadora y que esa mujer pecadora somos nosotros la condición de esclava que no servía para nada y que estando dispersa entre las naciones que él vaya y nos busque y que nos entre en su rebaño y que nos ponga vestidura y pacto y que nos perdone por todo lo malo que hemos hecho y que cubra nuestra maldad y nuestro pecado y que nos ponga a reinar con él o sea es que es una magnitud tan grande que no se lo puede escribir en un mensaje tan corto pero es demasiado es que tú entras en las escrituras y tú comienzas a ver y a ver y a ver y a ver por ejemplo cuando le dice a Israel en Ezequiel 16 mira cómo te encontré te vestí te ungí te puse esta vestidura pero te fuiste con otros amantes y mira lo que hiciste y después le dice pero yo te voy a perdonar o sea eso es amor incondicional ese tipo de amores que tenemos que entender y yo le voy a seguir hablando de este amor que es el amor que se oje set porque es importante entenderlo pero yo lo voy a ir buscando en las escrituras en los cánticos de adoración y de alabanza entendiendo que nosotros somos esa mujer pecadora que somos la casa de Israel que somos ese fraín que lo que él ha hecho con nosotros es demasiado grande que tenemos que entenderlo para poder realmente que salga de lo más profundo de nuestro corazón unas palabras de gratitud que tú digas gracias porque cuando tú digas gracias tus lágrimas te corren porque es un real agradecimiento y le di el ejemplo como cuando alguien va y le regala algo a una persona que tiene mucha necesidad yo los he visto y ellos empiezan a llorar y yo empiezo a llorar con ellos porque porque le llegó esa ayuda le llegó esa luz le llegó algo a lo mejor tenía varios días que no comía y llega esta persona y le trae una una compra de comida y usted lo ve que ellos empiezan a llorar y yo empiezo a llorar por la felicidad de ellos y por el acto de bondad y yo le decía que cuando usted viene con esa palabra de gratitud a él como él te ve si yo quiero que él me vea así o sea agradecida y así es que tenemos que ser entonces la situación de su pueblo lamentablemente es de que no le conocen no le conocen y por eso dice que es una paloma incauta y le voy a leer para terminar algunos versos del libro de óseas que describe bastante bien la situación de esa mujer de esa pecadora de esa mujer que cuando encuentra se encuentra con él en el desierto es esa mujer que lo derrama todo sus lágrimas su agradecimiento está ahí a sus pies y dice yo estoy aquí a tus pies y a mí no me importa lo que diga la gente yo estoy aquí para adorarte y alabarte esa es esa israel ese es un verdadero israelita que ha sido restaurado a yeshua está ahí con él unido a él y eso es lo que él quiere con nosotros entonces le voy a leer algunos versos que habla de la situación de su pueblo hoy o sea 7 4 todos ellos son adúltero verso 7 no hay entre ellos quien a mí clame verso 11 es paloma incauta sin entendimiento 13 contra mí se rebelaron los redimí y hablaron mentiras contra mí verso 14 volvieron si se vinieron a mí más no fue de corazón por eso dice volvieron pero no al altísimo capítulo 8 verso 11 multiplicó efraín altares o sea púlpitos de iglesias para pecar verso 12 les escribí las grandezas de mi ley de mi torá de mi ley y ellos la tuvieron como un algo extraño algo extraño cosa extraña capítulo 10 verso 2 está dividido su corazón o sea está en dos caminos capítulo 12 verso 8 no hay pecado en ninguna de mis obras ellos dicen dicen que son ricos que no tienen necesidad de nada y que lo que ellos han hecho en sus trabajos todo está bien verso 14 efraín ha provocado a el ojín con amargura capítulo 13 verso 13 dolores de parto le llegarán y este es el tiempo que estamos esperando pero fíjese que en la ira en el castigo él se va a glorificar teniendo misericordia de nosotros porque ahí sí que se va a ver la gran misericordia del ojín porque cierta ahora mismo llamando y llamando y ellos siguen ahí en su rebeldía y todavía viene este tiempo de tribulación y él los perdona eso va a ser muy glorioso porque él va a mostrar allí la misericordia no va a faltar amén el abate bendiga